Dime amor, ¿cómo la estás pasando? Dime amor, quiero estar enterado, si sufres como yo, estar junto a mí Dímelo, si hago falta a tu lado, ¿o qué está pasando? Estar lejos de ti, sé que te perdí Háblame y dime con franqueza, quiero saber qué piensas, si me amas o no Dímelo por favor Sin tu amor, yo me estoy acabando Todo es tan extraño, no puedo ser feliz Dímelo, si hago falta a tu lado ¿O qué está pasando? Estar lejos de ti, sé que te perdí Háblame y dime con franqueza, quiero saber qué piensas, si me amas o no Dímelo por favor Sin tu amor, yo me estoy acabando Todo es tan extraño, no puedo ser feliz Necesito de ti 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 De ti